¿Pensemos? Ahorita ya inició, maestro. Perfecto. Entonces, bueno, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan este día, 31 de mayo del 2023. Realmente para nosotros nos llena de mucho gusto que estén más de 100 personas conectadas y de hecho para finalizar este ciclo de conferencias en Derecho Penal Juvenil. Realmente para nosotros es de suma importancia esta materia y pues, bueno, a nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, a nombre del equipo que conformamos la Escuela de Capacitación Judicial, bienvenidos, bienvenidas. Soy el doctor Alcide Guandique, soy el coordinador de Derecho Privado y Procesal. Sin embargo, actualmente que no tenemos coordinador ni coordinadora de esta área de Derecho Penal Juvenil, estamos apoyando en esta área para que no quede sola y que podamos continuar con el Plan Anual de Capacitación y sobre todo, pues, seguir con nuestra misión constitucional y legal, que es la de capacitar a la comunidad jurídica respecto a algunas temáticas en particular o en específico. Como les decía, el ciclo de conferencias denominada en Ley Penal para Adolescentes, este día, culmina con la sexta conferencia que se denomina Aspectos Prácticos en la Aplicación de Medidas Sustitutivas en la Ley Penal Juvenil, que de hecho eso de medidas sustitutivas como que no es tan propiamente tal hablar en esta materia. El maestro Oscar, cuando estábamos conversando, me manifestaba algunas situaciones al respecto, que lo va a dejar claro en la presentación que va a tener este día. Sin más, pues, nuevamente a las personas, porque veo que está aumentando bastante el número, bienvenidos, bienvenidas, y pues básicamente este día tenemos como un objetivo general analizar la manera en que se aplican las medidas sustitutivas a los adolescentes que se encuentran en conflicto con la Ley Penal Juvenil. Y conforme tanto a la legislación nacional e internacional, porque como sabemos, conforme al principio de integración del derecho, hay que configurar ambas aristas, es decir, el área de carácter nacional y el área de carácter internacional. Para lo cual, tenemos a un profesional con suma experiencia en el área, como lo es el maestro Oscar Alirio Campo Ventura, del cual me voy a remitir o voy a referirme a leer un poco de su hoja de vida, que es bastante amplia, pero los aspectos más destacados. Primero, que él es jefe de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, máster en Gerencia Pública, Justicia y Seguridad, por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un diplomado de Gerencia Pública por la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, cuenta con una especialización en Criminología y Justicia Penal Juvenil, desarrollada por esta Escuela de Capacitación Judicial con la Unidad Técnica Ejecutiva para el Sector Justicia, cuenta con un diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, ha realizado estudios de investigación sobre la base de evidencia para el John Jay College en la Academia de Análisis para la Seguridad, es asesor, tutor de la Universidad Francisco Gaviria y capacitador de esta escuela en el área de Justicia Penal Juvenil, así que tenemos una persona que conoce la temática y va a darnos, yo sé que, pues bueno, en una hora y media, dos horas, no se puede abordar todo lo que tiene que ver con esto, pero sí nos va a plantear ideas generales a la temática y decirle que si ustedes tienen alguna duda o consulta lo pueden hacer por medio de chat. También contamos con la participación del ingeniero José Mauricio Morales, quien nos va a acompañar en esta parte y nos va a ayudar al final para cerrar esta actividad. Y pues nada, nuevamente decirle bienvenidos, bienvenidas, y sin más, no le quito el tiempo al maestro Campo Ventura, que nos va a ilustrar respecto a esta temática. Maestro, la palabra es suya y muchas gracias. Bien, muy buen día, agradeciendo nuevamente la oportunidad que se me brinda de estar cerca de la comunidad jurídica en El Salvador. Para mí es muy grato el poder recibir estas invitaciones, el poder, dijéramos, asumir estos retos que de algún modo implica compartir algunas reflexiones, agradecer las palabras de presentación, también, en tanto yo sé el aprecio que de esta escuela siempre he recibido, bueno, con la mención que actualmente yo me encuentro en la Unidad Técnica Central de la Corte Suprema de Justicia, ya no en la Unidad de Justicia Juvenil. Estoy desarrollando otras actividades jurídicas a nivel de la institución de la Corte Suprema de Justicia, pero con el sumo grato de estar siempre al servicio institucional. También en este vínculo con la Escuela de Capacitación Judicial, agradeciendo a las autoridades también del Consejo Nacional de la Judicatura, el poderme permitir estos espacios y poder, dijéramos, participar en estas reflexiones que creo en todos los temas y ámbitos jurisdiccionales y de justicia debemos de mantener. Creo que la reflexión constante es importante para los operadores, toda la comunidad jurídica, todos los abogados y abogadas de la República deberíamos de ser cultores de derecho de este instrumento que de algún modo la humanidad ha venido retomando como un medio importante, dijéramos, a nivel de las sociedades y de las condiciones en las cuales éstas se desenvolven. Así que tratando de aprovechar tanto los tiempos y entrando en esta dinámica que implica el poder asumir este reto y el planteamiento temático, como ya se hacía referencia, pues de algún modo nos deja algunas inquietudes. Aspectos prácticos en la aplicación de las medidas sustitutivas en la ley penal juvenil. Haré unas aclaraciones que de algún modo me permitan en algún espacio posterior relacionar a los aspectos conceptuales sin perjuicio de iniciar por lo que para mí es muy, pero muy importante. Al final el conocimiento lo podemos compartir, podemos crecer con él, pero las sensibilidades son fundamentales. La parte actitudinal de los operadores, de las operadoras en el sistema de justicia, en cualquier ámbito, creo que es elemental y al final hay situaciones en las cuales el conocimiento no nos alcanza para llegar a aspectos también de sensibilización o de lo que también el comité ha llamado concienciación. En ese sentido, pues, para mí es importante este tema. En ese sentido, siempre tengo la inquietud de asumir estos retos por ver los aspectos sistémicos, los aspectos más generales posibles, porque de algún modo en ese contexto encontramos muchas veces la respuesta de las circunstancias y las problemáticas más específicas que se nos presentan en torno, por ejemplo, a las medidas en el ámbito del proceso penal guiní. En ese sentido, pues, con esa alusión, creo que es importante recuperar esos elabones perdidos que nos permitan recuperar y reconstruir una visión holística de la justicia. Ese acceso a la justicia en relación a niñez, infancia y juventud, que es fundamental bajo una perspectiva integral y, como podríamos decir también, a partir de ello, la necesidad de afrontarlo desde una perspectiva integradora. En ese sentido, creo que es importante en estos temas de justicia, con la participación de los diferentes actores, aquellos inclusive que tienen mucho más incidencia a partir de las cotas del poder público estatal que tienen en sus manos, creo que es elemental. Decir y acompañar un poco una expresión de un jurista español muy conocido, del cual también ya haré alguna referencia, en donde dice que todos los poderes del Estado, y muy en especial el judicial, deben estar ordenados a conseguir el mayor respeto y eficacia de los derechos. En ese sentido, con este preámbulo, retomo el hecho de que también este jurista ha acompañado una expresión que a mí siempre me ha significado muy importante, porque de algún modo también, como ya lo he referido, asumir este reto, porque todos los que hemos estado y los que desarrollamos una praxis institucional relacionada con la administración de justicia, creo que tenemos muchos retos que asumir. Y en ese sentido, no renunciar a los aspectos reflexivos en torno al derecho como un instrumento en beneficio de la sociedad, para el beneficio de la sociedad y para la mayor superación posible de la sociedad. Es parte de la cultura desarrollada desde siglos, y en ese sentido, creo que el aporte que debemos de dar los conocedores, los abogados y abogadas de la República es fundamental en los temas también de justicia. En ese sentido, este doctrinario, Francisco Tomás y Valiente, una persona muy sobresaliente y yo diría muy apreciado en el legado, dijéramos que dejó en la comunidad jurídica y en la experiencia de los juristas españoles, nos plantea una reflexión que para mí también la traigo cuenta porque creo que es muy necesario comprender que bajo esta idea de plantear por parte del doctor Francisco Tomás y Valiente el decir que no hay dogmática sin historia o no debería de haberla, porque los conceptos y las instituciones no nacen en un vacío puro e intemporal, sino en lugar y fecha conocidos y a consecuencia de procesos históricos de los que arrastran una carga quizá invisible, pero condicionante. Creo que de algún modo en la formación, en el conocimiento que hemos venido adquiriendo por años, no solamente desde los espacios universitarios, la preparación académica que hemos tenido muchos, se nos ha ido formando sobre una determinada elementos, dijéramos, en torno al derecho y su carácter instrumental. Para la sociedad y para el devenir histórico de la misma. En ese sentido, creo que es importante decir que también en el desarrollo mismo de este y de la concepción sobre, por ejemplo, la interpretación judicial, se plantea el hecho de que el producto, dijéramos, y el desarrollo de lo que puede ser la aplicación en los casos concretos, eso determina en sí mismo como también el derecho, dictar el derecho en los casos concretos. Esa dinámica es fundamental, sobremanera en relación también a las partes procesales que discuten ante un juez y que determinan de algún modo aspectos, tanto de alegación como de consideración comprobatoria comprobatoria para la decisión que este juez o jueza ha de tomar. En ese sentido, quiero resaltar muy importante el papel de las partes procesales, sea que se diga desde la perspectiva técnica jurídica como los fiscales, las fiscales, las y los defensores, y la gama de personas o actores también determinantes en un proceso de conocimiento de un juez o jueza sobre un caso, colaboradores jurídicos, personas que también aportan con la interdisciplina en algunos dictámenes, en algunas circunstancias o elementos que han de ser valorados, también se vuelve muy relevante. De tal manera que ese aporte de algún modo también está llamado a resaltarse en términos de que también en el día a día no solamente estamos hablando de un acceso a la justicia que si bien es cierto es importante el liderazgo y la consecución de los poderes desde el ejercicio jurisdiccional también no son de las partes procesales que participan y que coadyuvan a la discusión que ahí se suscita. Por tanto, hacer valer el derecho también implica el trabajo tesonero muy responsable de las partes procesales que acompañan unas determinadas tesis ante la jurisdicción ante el decisor judicial y que de algún modo también se hace estado de derecho desde los estrados desde las alegaciones desde el trabajo que se suscita en esa discusión y ese intercambio. En ese sentido resaltando ese aspecto que para mí es muy relevante en estos tiempos también. Referir que he pensado hacer alguna distinción en mis conceptuales en torno a lo que preliminarmente podemos decir sobre los términos que hemos referido pero para mí será muy importante porque tal vez se advertirá un tanto el trasfondo del enfoque con el cual yo invito a que se entre en esta reflexión. que como ya se ha mencionado habremos de dar algunos brochazos sobre lo que pueden ser algunas reflexiones pero los invito a caminar conmigo respecto de esta ilusión dijéramos de ideas que les pretendo plantear. Así como también reflexiones necesarias que nos vayan poniendo una base o pie dijéramos en lo que puede ser las consideraciones que al final desearía yo ir retomando. Hay algunas distinciones conceptuales que tienen que ver con las medidas sustitutivas y las medidas alternativas. Ya se ha anunciado un poco esa situación en términos de que en materia penal o enil es típico hablar más de medidas alternativas porque de algún modo se parte de la idea cosa que puede caer en un eufemismo también pero en definitiva creo que es importante resaltar que el llamado de una perspectiva especializada de las medidas socioeducativas que aquí se plantean en este ámbito especializado están llamadas a ser medidas más orientadas a lo alternativo. Si bien también esto tiene su crítica en el ámbito penal de adultos se parte de que las medidas sustitutivas son aquellas que permiten no aplicar la medida de la detención provisional. Por tanto su relación o su concepción es a partir de que sustituyen aquella medida una vez que se den los parámetros que pueden ser considerados procedentes en cada caso concreto. Sin embargo de entrada respecto del marco de especialidad está llamado las medidas a tener en este caso un carácter más alternativo y aún con todo subsistiría la crítica alternativa aquí, ¿verdad? Subsistiría la crítica porque siempre estamos haciendo una referencia a otra medida que en este caso de privación de libertad pero que de algún modo se denomina internamiento como bien lo conocemos muchos. En ese sentido pues lo alternativo yo he ido a la parte conceptual ¿verdad? Porque al final ambas circunstancias pueden ser criticables. El término sustitutivo porque he dicho de una cosa que puede reemplazarse por otra ¿verdad? En el uso el simple reemplazo y en el caso de lo alternativo más adjetivo capaz de alternar con función igual o semejante a otra. Siempre hay una referencia en definitiva pero creo que la perspectiva también mucho más incidente para considerar más el concepto o la concepción alternativa de las medidas yo diría que más en su conjunto es decir dando alusión a la importancia que debe de tener dijéramos un mayor énfasis en la atención que pueda tenerse en las decisiones que vayan retomando una sujeción o una vinculación al proceso por parte del niño niña o adolescente. El carácter excepcional que las disposiciones normativas tanto en adultos como también en menores refieren el hecho de que debe de ser una medida excepcional la privación de libertad o la detención provisional y en este caso respecto de la justicia juvenil la medida también debe ser excepcional de tal manera que en ese aspecto no es la idea de concentrarnos en una situación conceptual pero sí creo que es importante retomar la perspectiva más alternativa en términos de una concepción diferente yo lo vería en términos medidas alternativas más como una concepción mucho más amplia que de hecho voy a tratar de aprovecharla así en esta digamos en esta serie de reflexiones a manera de que comprendamos que lo que quiere desarrollarse es medidas más orientadas a lo alternativo frente a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo bajo ese bajo esa perspectiva pues diría yo que plantea una vez determinadas cuáles deben de ser esas reglas y esas distinciones en lo que puede ser lo alternativo también proponemos reflexionar que en el derecho penal también tiende a ser la regla en el derecho penal juvenil también tiende a ser la regla y por tanto dijéramos lo que queremos es excepcionar las medidas de privación de libertad o de internamiento y por tanto concebir la alternatividad creo que debe de ser mucho más afín a una respuesta tradicionalmente penal otra tradicionalmente de privación de libertad que se tiene quizás con esa última reflexión retomo los aspectos ya de relacionados a los aspectos prácticos verdad se habla de aspectos prácticos yo un poco de algún modo traté de retomarlo con el término pragmatismo y resulta interesante el hecho de que esta reflexión no obstante ir hacia lo práctico o pragmático me ha permitido a mí como dar base a esa reflexión de carácter más general la RAE se plantea que es el pragmatismo un movimiento filosófico en Estados Unidos por determinados autores desde el siglo XIX en busca de las consecuencias prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida quisiera resaltar la eficacia y valor verdad que pueda tener las cosas y las circunstancias que se estén analizando o estén frente a nosotros Ocforo Lenguajes plantea que es una teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad una doctrina moral social religioso científica consiste en considerar sus efectos prácticos es decir que analicemos aquellos aspectos cómo se concretiza dijéramos en este caso la intervención o la realización de lo que pueden ser en este caso las respuestas o las medidas en torno al niño o niña en situación de delito y eso nos debe de primar nuestros análisis también plantea que es una tendencia a conceder primací y valor a ese valor práctico de las cosas sobre cualquier otro y se dice que el pragmatismo juega un rol importantísimo del trabajo yo quiero hacer referencia que esta perspectiva plasmática no he querido yo dejarla a un nivel nada más normativo del análisis si se quiere exegético de lo que dice en nuestra ley penal juvenil respecto de las medidas alternativas así llamadas a las medidas socioeducativas en el ámbito penal juvenil creo que hablar de las de cómo se concretizan en la experiencia práctica en los tribunales y en la intervención que se suscita desde lo administrativo y lo judicial en la situación de delitos de niños niñas y adolescentes la manera en que se concretiza tiene que ver mucho con aspectos de diferentes ámbitos de la realidad y no solo estoy hablando respecto de una decisión judicial que no deja de ser importante y una discusión procesal que se suscita frente a este funcionario o funcionaria sino también de los aspectos de las políticas de justicia inclusive de justicia juvenil partiendo de ese marco específico con el cual estamos tratando que determina la manera en cómo se esté llevando a la praxis la ejecución de las medidas la realización de las medidas la circunstancia yo diría para hacerlo más en concreto el menú de posibilidades que el juez tiene para aplicar medidas en los casos concretos en la medida en que ese menú está nutrido está servido desde el ámbito administrativo y no sólo para un caso específico sino en lineamientos de política dijéramos no solamente desde política de la institución judicial del órgano preeminente para la realización de los aspectos jurisdiccionales sino también de la política estatal que también incluye la política del ejecutivo en torno a lo que puede ser el tema de la delincuencia de niños niñas y ahí es donde también creo que es importante resaltar de mi parte y quizás lo iré adelantando verdad lo que establece en el artículo 127 de la ley penal juvenil la política estatal relacionada a la justicia juvenil que está mandatada a desarrollarse una prevención de la delincuencia juvenil esta política criminal para la prevención de la delincuencia juvenil no obstante los esfuerzos institucionales que se han dado no se ha podido concretar alguna vez desde el año 1995 que esa disposición del artículo 127 esa norma está vigente verdad pero no se ha cumplimentado no se ha dado el suficiente digamos desarrollo pese a los intentos que en los últimos años han habido en torno a él y en ese marco está muchos aspectos relacionados a las medidas socioeducativas es decir incluso proponer programas y la manera en que estos programas se desarrollen en torno a lo que puede ser la concreción o la oferta para que los jueces y juezas tengan esa posibilidad de la aplicación de las medidas alternas en ese sentido bajo esa perspectiva yo retomo esta reflexión que ustedes están viendo también por ahí que Aristóteles planteaba algunos elementos muy interesantes yo siempre suelo tomar en cuenta estos planteamientos porque de algún modo incidió en la filosofía de la investigación está mencionado en algún libro también por sobre el funcionamiento del proceso penal por un autor argentino entiendo llamado Bertolino una expresión que veremos a continuación y que de algún modo insisto que esos aportes nos permiten comprender las cosas por su funcionamiento es decir el sistema de justicia juvenil y voy sobre esa idea el sistema de justicia juvenil se puede catalogar de especializado se puede catalogar que ha que ha funcionado o porque no ha funcionado cuáles son las deficiencias cuáles son los contextos en los cuales el sistema ha venido probablemente labrando su destino su historia que han hecho los operadores que no han hecho que han hecho los tomadores de decisión a nivel político en torno a ese tema y a esas obligaciones que se tienen también como Estado para desarrollar la justicia juvenil en ese sentido en la lógica aristotélica se dice por ahí se basa en comprender el funcionamiento de las cosas a través de la observación la práctica que es un poco lo pragmático también y el razonamiento mediante principios de validez en ese sentido estos aportes nos ayudan un poco a entrar a este tipo de situaciones problemas que son diría yo sistémicas y que de algún modo no nos han permitido desarrollar un sistema de justicia especializado mandatado por la constitución verdad que plantea el hecho de que la conducta antisocial de los niños niñas o adolescentes verdad será sometida a un régimen jurídico de tal manera que ese mandato considero que siempre es un derrotero pendiente y que de algún modo debemos de tener muy claro que esos aspectos de especialidad deben ser cumplimentados en la intervención y en la concreción dijéramos de esta intervención en la vida de niños niñas y adolescentes en aspectos relacionados al delito y en las atribuciones que puedan darse de su responsabilidad o porque de algún modo creo que eso es importante en las alternativas que puedan darse en función de las medidas con las cuales se intervenga en sus vidas o también con la posibilidad de considerar que que en esa intervención puede ocurrir que se investigue un determinado hecho donde no solamente tenemos elementos para construir una responsabilidad penal o atribuir una responsabilidad penal de manera mecánica no deberá de ser lo único sino también establecer si con esa investigación y esos elementos lo que tenemos es un niño o niña o adolescente que debe ser protegido también de las situaciones peligro que conlleva un fenómeno tan atroz y difícil como es la criminalidad en un país de tal manera que creo que ese es un aspecto importante muchas veces abandonado de manera mimética pareciera o mecánica el sistema bueno llegó al sistema y por tanto le adjudicamos la responsabilidad penal no hay una serie de circunstancias y de filtros que nos hacen y nos permiten y nos exigen dijéramos ir determinando dijéramos qué es lo que procede desde aspectos de mínima intervención desde aspectos de probablemente archivos de investigación dependiendo los méritos de una investigación pero también por qué no decirlo aplicar o activar mecanismos que en un momento dado puedan implicar la protección del niño niña y adolescente en ese mundo y en ese aspecto también de intervención no solamente estatal sino de un medio social que también le hace peligrar frente a los condicionamientos de violencia y de crimen en una sociedad en ese sentido retomaba yo también esta expresión que les comentaba algunas de estas expresiones de aristóteles todas las cosas se definen por su actividad y su capacidad de funcionar funcionan o no es un sistema especializado no las medidas alternativas lo son son alternativas frente a un condicionamiento de excluir dijéramos una intervención más coercitiva que pueda darse y de algún modo también esta última reflexión que es parte de sus aportes o de sus perspectivas que nos invita a tener en cuenta lo sistémico en todo el todo es más que la suma de las partes invitando unos aspectos también cualitativos ¿verdad? retomo también ahí una reflexión que para mí siempre ha sido muy interesante creo que el sistema y los operadores voy a decirlo así porque también lo fui fui colaborador judicial en su momento fui secretario creo que bajo esas experiencias y la vida de los tribunales uno de algún modo va entendiendo que debe ir trascendiendo aquella idea dijéramos de lo que en su principio pudo haber sido una problemática de adquirir una experiencia en los conocimientos mediante un machote o una resolución creo que más que más que esa praxis que de algún modo es importante y que es del día a día de lo cotidiano creo que el operador las personas que intervenimos en el sistema de justicia debemos de ver hacia adelante y ver más profundo muchas veces de lo que de lo que de algún modo el sistema nos nos limita ¿verdad? en ese sentido puede ser que la misma dinámica dijéramos de lo cotidiano de lo naturalizado que pueden ser algún de algún modo estos aspectos que estoy refiriendo en la cotidianidad de un tribunal de las decisiones que se toman de la llegada o no de de las personas en este caso de los responsables del joven verdad o del mismo joven o niño de algún modo también imbuidos en esa cotidianidad podemos olvidar aspectos trascendentales que se están jugando en esa intervención que tiene el Estado yo creo que no debemos de perder de vista eso y en cierta medida es que como operadores nos hagamos a nosotros mismos partiendo de la reflexión de lo que tenemos de cultivar dijéramos también el mejor esfuerzo en función de los análisis jurídicos que se proponen al juez en el caso de los resolutores o asume el juez o la jueza en sus decisiones o lo que discuten las partes procesales en ese sentido creo que debemos de caminar un tanto tratando dijéramos de trascender de los aspectos que de algún modo nos hacen perdernos en esa cotidianidad creo que la experiencia es fundamental creo que debemos de asumir esa experiencia de lo que yo lo retomaba también porque la experiencia que se ha tenido durante los últimos años yo diría en los últimos la verdad que desde hace 28 años alrededor de 28 años de vigencia del sistema de justicia juvenil dijéramos conformado de acuerdo a la convención de algún modo tiene mucha historia y en ese sentido creo que es importante asumir que este ámbito jurídico que si bien es cierto estamos hablando de las medidas alternativas que de algún modo se plantean en el desarrollo de la especialidad de la justicia juvenil podemos decir que no puede haber especialidad sin medidas socioeducativas adaptadas desarrolladas también y ofrecidas desde el marco de la intervención sobre manera administrativa para las decisiones judiciales en ese aspecto pues de algún modo yo retomaba también algunas reflexiones en torno a lo que es es el derecho verdad si para algo sirve el derecho es para dar un criterio de reaccionalidad a las acciones y decisiones establecer límites a la arbitrariedad como su esencial razón de ser que si para algo sirve el jurista doctrinario es para cultivar el derecho y promover su aplicación desde su esencia si para algo sirve el juez o jueza es para hacer valer ese derecho y también no perder la esencia del derecho no determina también no perder el rumbo respecto del acceso a la justicia creo que en los aspectos normativos el enriquecimiento que se da con la nueva legislación en materia de la ley crecer juntos es fundamental respecto de abrazar también el ámbito de la justicia juvenil algo que sin precedentes no se había dado con esa claridad en legislaciones de protección y creo que es un avance importante que debemos de aprovechar y asumir en ese sentido dijéramos yo quería ya mencionar también el plano de lo que corresponde el objetivo 16 de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados a la paz justicia en instituciones sólidas para promover sociedades pacíficas e inclusivas para facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces responsables e inclusivas a todos los niveles yo no quiero dejar la idea como que estoy abandonando el dijéramos foco de discusión sobre lo que son las medidas alternativas en materia de justicia juvenil o en materia de la ley penal juvenil pero estoy orientando siempre un análisis que permita ser conglobante amplio porque imbuidos en un análisis muy preciso muy focalizado tal vez perdemos una discusión que de manera amplia si nos puede llevar a los aspectos de realización y de concreción de esa medida alternativa creo que y yo creo que esto es válido también para lo relacionado a otros ámbitos del que hacer de la justicia creo que de algún modo nos falta mucho desarrollo en el encuentro dijéramos de otras intervenciones de la sociedad y del estado en lo que es estrictamente el ejercicio de la función jurisdiccional y de las sentencias o resoluciones creo que el que hacer de la justicia yo creo que eso es válido para todo país y en todo tiempo siempre hay una brecha por ir desarrollando en materia de justicia y si lo vemos desde una perspectiva también jurisdiccional pues de algún modo también siempre hay retos y bajo esa perspectiva en esos retos creo que tiene que ver también y lo lo decía ya el doctor al inicio de esta conversación en tanto me precedía y refería algo muy importante que tiene que ver con la gobernabilidad democrática es decir medir la democracia en un país también elementalmente es a partir dijéramos de lo que es la realización del acceso a la justicia creo que el acceso a la justicia sobremanera en un ámbito de especialidad como es el referido a los niños niñas y adolescentes en situación de delito o vinculados a la situación de delito tiene retos muy concretos donde implica también que es un problema de país de nación creo que no nos debemos delimitar a una respuesta formal o formalizada de los dijéramos de los odres o de los aspectos formalizados del sistema de justicia creo que romper esos esquemas y desarrollar esquemas mucho más alternativos y que permitan construir respuestas que atiendan aspectos holísticos y no solamente aspectos de factores que van haciendo no posible la realización de un fenómeno tan adverso que acompaña rodea y consume la vida de niños niñas y adolescentes en ese sentido es así como creo que este ámbito de especialidad de la justicia juvenil tiene mucho que mostrarle también a otros ámbitos del sistema de justicia o ámbito jurisdiccional el enfoque restaurativo está siendo también retomado como una dijéramos ventana donde entra aire fresco pues y de algún modo es un tema que permite dijéramos repensar la eficacia de la de la justicia también y también creo que invita a identificar cómo bajo estas premisas por ejemplo del objetivo 16 está hablando de sociedades inclusivas que que posibilidad hay de considerar que no hay un conflicto con lo que es el derecho penal y la realización del derecho penal o en este caso en particular del derecho penal creo que es importante reconocer verdad que en materia de estándares internacionales del acceso a la justicia de los mismos derechos humanos estamos con muchas obligaciones que de algún modo también están dijéramos marcándonos la pauta y yo diría que también no sólo un obstáculo no es un obstáculo no lo llamaría yo así sino la realización de una justicia que sea efectiva también lo digo particularmente también por la justicia juvenil pero otros ámbitos donde se ve muy claramente que la eficacia el acceso a la justicia es determinante por ejemplo el enfoque multidisciplinario o interdisciplinario los que hemos conocido ámbitos como este cada vez hemos tenido que ir reconociendo que al final los que estamos vinculados al que hacer de las normativas verdad los abogados de algún modo podemos también tener ciertas cegueras paradigmáticas relacionadas y muy vinculadas a los formalismos dijéramos judiciales de tal modo que trascender a enfoques que permitan información y análisis más orientados también a reconocer al sujeto niño niña adolescente como un sujeto de derechos como un ser biopsicosocial y que también está en un contexto de sociedad que también implica dijéramos compromisos pero también riesgos en medio de ese desarrollo dijéramos de la vida o de los proyectos de vida de estos niños niñez adolescente en ese sentido yo querría retomar dejamos un poco este es el momento quizás para una reflexión que por cierto desarrolla Francisco Muñoz Conde en la introducción del libro de Claude Roxin sobre política criminal y sistema del derecho penal y hace la alusión que el derecho y el derecho penal como una parte del derecho y aludo ahí que la concepción verdad muy tradicional o básica de lo que es el derecho es un instrumento para la relación del hombre en sociedad de las personas del ser humano en sociedad de tal manera que como instrumento que abona a el desarrollo digamos del ser humano en sociedad en ese sentido creo que no debemos perder de vista que desde esa base no puede haber aplicación del derecho que lejos digamos que nos aleje de esa concepción de sociedad del hombre en sociedad y continúe un poco la reflexión del derecho y el derecho penal como una parte del derecho no es más que un instrumento puesto al servicio de los fines de la comunidad si se quiere comprender su esencia es necesario tener en cuenta esos fines y construir el sistema jurídico no hacia adentro sino hacia afuera abierto a los problemas y fines sociales claro es que con ello el edificio sistémico perderá en belleza pero ganará en funcionalidad y eficacia y esto último es lo que debe mostrar un instrumento si quiere ser apto para el cumplimiento de los fines para los cuales ha sido creado me llamaba la atención esta reflexión y sobre todo porque también resalta el aspecto de los fines sociales quisiera retomar en este caso pues la mención verdad la existencia del mismo desarrollo de los del derecho y de los que han cultivado el mismo hay fines sociales del derecho pero no pueden ser orientados no podemos concebir fines sociales que sean contrarios a esa concepción de aporte al desarrollo de las sociedades un poco resalto en este caso del objetivo 16 cuando precisamente está hablando de sociedades inclusivas verdad creo que el riesgo que en un momento dado puede darse y creo que se vive también me da a entender en ese aspecto de que en un momento dado la aplicación del derecho de estas normativas de esto que tiene que ver con las sociedades alternas se ve afectado de algún modo por decisiones que no solo del ámbito político de la política de justicia o de justicia juvenil sino también del decisor concreto en los casos concretos al final lo que tengamos por resultado sean acciones y decisiones que abonan a la marginalidad social en la medida en la medida en que el derecho como instrumento termina siendo un ámbito de marginación social de exclusión social estamos perdiendo el sentido del derecho y del aporte que de algún modo como instrumento debería darnos de tal modo que ir a ese aspecto de base creo que es fundamental cuando estemos hablando en este caso de medidas alternativas desarrollo de lo que puedan ser aspectos de pacificación y de inclusión aún en el peor de los casos que se trate por su gravedad o por esas circunstancias en donde hacendable que una persona esté privada de libertad incluso con una medida definitiva como la llamada de internamiento para que se cumplan los fines aún en esas circunstancias excepcionales que se haya alcanzado y que de algún modo implique una medida de internamiento por determinado tiempo para un niño niña o adolescente especialmente para un adolescente pensando un poco aspectos que puede ocurrir que para ciertos casos las medidas alternativas puedan tener programas que permitan su realización y esto insisto en el artículo 127 se habla de una serie de aspectos donde uno dice estas deudas históricas de política de justicia y de política de justicia juvenil han dañado han no permitido dijéramos la realización de ese régimen jurídico que se han mandatado por la constitución hay un desarrollo acá un poco de algunas menciones de este objetivo 16 pero si habla de cómo es la paz la estabilidad los derechos humanos la gubernabilidad basada en el estado de derecho debe de ser promovida y alcanzada desde estas perspectivas y de algún modo se reconoce que esto estos objetivos también deben ser orientados verdad a retomarse por los países sobremanera donde no existen conflictos no hay lo que podría pensarse como un estado de derecho los países deben tomar medidas para proteger a los sectores que corren más riesgo de tal manera que la vulnerabilidad de niños niñas y adolescentes sobremanera en este tema relacionado al crimen y al delito en una sociedad también se encuentran expuestos hay una hay algunos aspectos dijéramos que tiene que ver con las generalidades dijéramos que se retoman y que ya me anticipaba yo con el artículo 127 tradicionalmente se utilizó el concepto de institucionalización para referir a aquel niño o niña que era privado de libertad verdad en el incluso en el sistema tutelar tendió a usarse ese término en términos de lo que constituye dijéramos encontrarse bajo el control y a cargo dijéramos de instituciones de la administración en ese sentido uno se pregunta porque un poco lo quiero referir porque esta esta reflexión nos lleva al hecho de que mucho de lo que se desarrolló a nivel de la normativa de la entonces ley del manifractor en 1995 y dijéramos aún subsiste esa presencia en algunas disposiciones incluso la ley relacionada a la ejecución de las medidas mucha atención al internamiento partiendo de que en aquel momento era el gran coco verdad esa es una expresión de algún modo con un especialista que también nos acompañó en algún tiempo era el gran problema y por tanto había que regular y normar esa medida pero que en definitiva pareciera que se dejó aparte sin desarrollar lo que debería de haber sido una normativa muy rica muy diversa también orientando a la aplicación de las medidas socioeducativas o las medidas más orientadas a los socios educativos eso sí porque la verdad que lo debe de ser también el internamiento pero sobremanera en libertad los fines socioeducativos se pueden alcanzar de tal modo que se ha extrañado de algún modo como una legislación como la que tenemos ha tenido poco desarrollo obtuvo poco apuesta por establecer la concreción o la realización de las medidas socioeducativas no obstante sus descripciones específicas verdad de tal modo que la perspectiva dijéramos en principio y siempre ha sido así en el ámbito del derecho penal de adultos verdad la disminución de las medidas orientadas a la privación de libertad tratando de hacerla excepcional creo que con el paso del tiempo y lamentablemente también siendo viéndose la justicia juvenil en un país como el nuestro como una especie de apéndice que va siempre acompañado a la intervención penal de adultos pues de algún modo ha ido afectando absorbiendo y casi que estableciéndose algo que de algún modo hemos llamado algunos como un terraceo es decir que no haya diferencia entre el proceso penal de adultos o el de menores cuando en realidad menores de edad cuando en realidad lo que estamos llamados a preservar la diferenciación que esto implica dijéramos entre niños niñas adolescentes y los adultos de tal manera que esos retos siempre si bien están ahí por la erradicación de la prisión preventiva como pena anticipada de algún modo hemos tenido durante mucho tiempo una tendencia de lo que de algún modo ya en los años 90 al inicio de los años 90 ya se daba el uso excesivo del poder penal hace mecanismos de mayor control social y penal y históricamente se habla mucho de cómo en estos años porque no ha sido fácil hay tantas cosas que decir pero muchas veces se ha limitado la intervención penal a la mera contención a la mera contención entonces eso es un problema actual el tutelarismo aún yo diría pervive creo que podemos tener discusión sobre espacios de discusión que nos permitan ir concretando mucho más eso pero en definitiva tenemos muchos vicios no solo del tutelarismo sino de la influencia también del derecho penal de adultos en la justicia juvenil en el exceso de la prisión preventiva en su momento pero también el exceso en el uso del mecanismo de internamiento como un mecanismo mucho más gravoso y que por ejemplo durante estos años yo recuerdo que les puedo decir una reflexión que viene de hace muchos años el hecho de cómo tal vez las bondades de la mínima intervención en la justicia juvenil no se supieron aprovechar de una manera adecuada ni se desarrollaron de una manera consistente amplia e integradora de tal modo por ejemplo que en los casos de falta ha sido típico y no me dejarán decir los conocedores de la praxis que la fiscalía ha tendido a archivar desde muchos años ha sido así y hemos creído bueno por lo menos yo he creído que ese ese dijéramos ese criterio de fiscalía por renunciar a la acción aún en esos casos si bien es cierto puede ser parte de la mínima intervención aspectos de proporcionalidad pero también ha dañado la intervención que podría haber sido tendiente a los socios educativos y a los fines de retomar un rumbo adecuado en la vida del niño o niña y de algún modo ha significado a veces una situación que ha sido desventajosa en un momento no digo con esto que debemos per se de considerar que la intervención del derecho penal es volansible definitivamente debemos de tener muy claro ese aspecto pero que de algún modo sabiendo usar las dosis de control socioeducativo en niños niñas y adolescentes probablemente el rumbo de algunos de ellos pudo haber sido diferente para que no nos llegaran tiempo después por un homicidio por delitos más graves en digamos en el sistema dentro del sistema de tal modo que una perspectiva de estrategia preventiva del delito y del impacto que esto pueda tener en niños niñas y adolescentes y con mucho de respeto de las garantías que puedan estar establecidas en favor de la niñez creo que es dable considerar que puede puede hacerse por personas especializadas en los diferentes ámbitos de intervención también ahí se menciona un poco la superar la flexibilización de garantías que permite desde hace como 20 años se habla mucho de eso en América Latina y creo que de algún modo no solamente se podría decir una flexibilización de las garantías sino también en nuestros sistemas tiende a darse también lo que es prácticamente una anulación de las garantías creo que hemos visto en los años recientes dos, tres años fenómenos bastante interesantes que no deben de dejar de ser analizados y muy reflexionados por la comunidad jurídica por los operadores vinculados a la justicia juvenil porque de algún modo nos dejan muy claro de algún modo cómo los sistemas se vuelven en un momento dado condicionantes y determinantes de situaciones vejatorias o limitaciones de derechos ya un poco retomo lo que Francisco Tomás y Valiente yo lo citaba al inicio que las instituciones jurídicas se pueden ver manipuladas de algún modo en la aplicación y la interpretación de las mismas y de algún modo en esa modulación perder su sentido en una praxis determinada una medida socioeducativa que está llamada que está llamada a ser alternativa de algún modo puede sencillamente ser anulada en los efectos que pretende verdad en los efectos que se pretendería en función de su aplicación hay un aspecto veamos si planteamos en cuanto a las observaciones generales del comité yo voy a retomar y me voy a ir un poco de las observaciones generales del comité para ir un poco cerrando de algunos de los aspectos porque creo que el caso de esta observación general 24 el comité de los derechos del niño relacionado a la justicia juvenil nos permite algunas ideas de lo que es como lo actual frente a lo que viene siendo el desarrollo de reflexiones del comité en relación a la justicia juvenil y particularmente a algunos aspectos que tienen que ver con las medidas socioeducativas en las medidas alternativas básicamente ellos plantean como la idea de hay que reiterar la importancia de la prevención y la intervención temprana por los mismos aspectos que dije tienen una vocación la justicia juvenil de ser preventiva alguna vez alguien me dijo mire pero eso de la política criminal de prevención de la delincuencia juvenil no vendría a ser parte de porque al final nosotros estamos en la intervención penal si lo que pasa es que la justicia juvenil y su intervención sea que vaya determinándose por el mérito de la situación de la investigación y de lo que vaya arrojando en términos de información sobre el caso en concreto no está excluida de las circunstancias también muy particulares del niño niña y adolescente ir determinando esos aspectos para que si se puede construir un dijéramos se puede alegar o diría desde las partes procesales también construir una hipótesis de responsabilidad que de algún modo pueda ser o no acogido por el juez o jueza en esa deriva de tiempos y de circunstancias que se van conociendo por ello mismo la multidisciplina es fundamental nos va permitiendo tener más ojos frente al niño o niña sujeto de derechos que tenemos enfrente para construir ya sea una imputación penal aún en las circunstancias de su especialidad y con respecto a las garantías que él tiene establecidas pero a la vez sin abandonar la perspectiva general que por cierto hace unas semanas hablábamos con ustedes de mi parte general de no abandonar la perspectiva de protección sea que lo tenemos intervenido en un centro educativo un centro de reinserción o sea lo que lo tenemos en unas medidas alternativas que no dejen de ser ambas de carácter socioeducativo cumpliendo las garantías establecidas tanto para una persona en una situación de detención o privación de libertad o también a una persona que aún estando libre puede estar sometida a unas medidas también socioeducativas y sin dejar fuera entonces quizás a esto a aquellas personas cuyo proceso continúe pero no se haya visto la posibilidad de que provisionalmente se dictara una medida socioeducativa para él aún en esa situación provisoria del proceso judicial y que de algún modo los elementos no llevaban a un mérito como para poder considerar la aplicación de una medida la cuestión que no debe de perderse también de vista bajo esa perspectiva el comité pues abona a que se debe promover estrategia para reducir los efectos especialmente perniciosos del contacto del sistema penal juvenil dice por ahí con mayor alegría de conocimiento que se tiene acerca del desarrollo del niño es poco lo que yo estaba mencionando y los siguientes aspectos o sea abona al hecho e invita a que podamos tener en cuenta el hecho de que haya una fijación mínima de responsabilidad penal garantizando el tratamiento adecuado le hace también cuando digo esto tenga sede de referencia esas medidas alternativas aumentando la aplicación en el caso de los niños de las medidas alternativas poco este apartado es como el esencial que fija y expresa sobre las medidas alternativas a los a los procesos de justicia formal es decir aquí lo vean como no solamente las medidas alternativas no nos está refiriendo solo a las medidas de internamiento alternativa al internamiento no sino medidas alternativas a los procesos de justicia formal aquellos aspectos de mediación de conciliación aquellos aspectos de renuncia de la acción que están también en nuestra legislación que puedan ser activados una vez que procedan las circunstancias que están referidas para ello y en ese sentido pues vean esa alternatividad como lo viene planteando o como lo entiende el comité en ese sentido ampliando dice el uso de medidas no privativas de la libertad que ya refiere las medidas en específico para asegurar que la detención de los niños sea una medida de último recurso también poner fin a los castigos corporales y la aplicación de la pena capital en esos casos o cadena perpetua hay países como Argentina que también se ven se han visto señalados por este tema que de algún modo ha conllevado pervivir circunstancias también del tutelarismo aún en estos tiempos y dice por ahí también en que en las pocas situaciones en las que la privación de libertad se justifique como último recurso garantizar que se aplique únicamente a niños de mayor edad y que esté estrictamente limitada en el tiempo y sujeta a la revisión periódica además dice por ahí de fortalecer para promover el fortalecimiento de los sistemas mediante la mejora de organización de la organización y el fomento de la misma de tal manera que los sistemas de justicia yo le llamo así como seres vivos que de algún modo podemos perder el control de ellos y de algún modo estar allanando la vida de generaciones de niños niñas y adolescentes creo que es una cuestión que debemos de tener muy presente en el sentido del cuidado de diferentes ámbitos de gestión yo no estoy hablando solamente de lo judicial insisto la parte de las políticas públicas orientadas a este sistema también tienen mucho que hacer y decidir y formularse de tal manera que siempre es un reto del país otro aspecto señalado es promover el fortalecimiento de esos sistemas mediante la mejora de la organización véase el fomento de la capacidad y la reunión de datos evaluación e investigación creo que necesitamos decir que es importante el fomento de la especialidad la formación de la especialidad o sea es fundamental no solamente la capacitación dice por ahí también proporcionar orientación sobre nuevas situaciones que se producen sobre el terreno o sea que estemos al día frente a lo que está ocurriendo en particular se dice por ahí el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados no estatales incluidos los clasificados como grupos terroristas y los niños que entran en contacto con sistemas de justicia constitucionales indígenas y no estatales véase cómo no se abandona una circunstancia que sobremanera si nosotros queremos hablar de de circunstancias adversas y de grupos relacionados a crimen organizado no nos excluye esta reflexión tan importante del comité y nos da luz del hecho de que advirtamos que necesitamos una intervención especializada y no solamente para derivar en una intervención necesariamente penal ya lo decía yo la ocasión pasada la justicia juvenil tiene una vocación no solamente por una respuesta penal sino otro tipo de respuestas o de medidas extrajudiciales relacionadas muchas veces a lo preventivo y a la consecución de una protección de la niñez que al final en cualquier ámbito que sea siempre será protección sin perjuicio de aquella construcción de responsabilidad penal que se quiera de tal modo que en aras de estos aspectos que el mismo comité nos está aportando podemos ver cómo se vislumbra esa perspectiva de una intervención alternativa que implica construcción y tejer mucho relaciones no solamente interorgánicas le llamo yo sino también socioestatales de tal manera que la vinculación con la sociedad para poder alcanzar los fines de reinserción que por cierto es un principio rector reinserción en familia y en sociedad sea producto de una articulación de los sistemas de justicia creo que es importante que las jurisdicciones de estos ámbitos que si bien es cierto están siendo influenciadas por los aspectos de la política y de la política judicial en general y que están hablando hacia aspectos del ámbito dijéramos de crimen organizado no se abandone la idea que la justicia juvenil debe de promoverse y preservarse en sus aspectos de la especialidad y de construir en torno a la respuesta al sistema de respuestas y en torno a la intervención del juez o jueza una serie de vínculos de la sociedad de la familia que permitan dijéramos una apuesta por la reinserción del niño niña adolescente o de la protección de ella misma manteniendo también el hecho de que en esas circunstancias las políticas son fundamentales cualquier cuestión ausente en la política de la justicia juvenil como prácticamente ha sido una realidad desde hace muchos años como ya lo hablaba impacta dijéramos en no tener la justicia especializada que debe que debemos frente a estos niños niñas y adolescentes por tanto esos retos están ahí esos retos son aún presentes creo que creo que es importante decirlo y de algún modo también referirlo como una necesidad de desarrollo de las políticas públicas creo que estamos en un tiempo donde de algún modo se nos plantea una ausencia verdad unas pocas posibilidades de que surjan pero esto no implica renunciar a lo que normativamente son mandatos no solamente de normativa internacional estoy hablando inclusive de normativa nacional que de algún modo nos está vinculando en el quehacer en diferentes ámbitos de intervención en ese sentido también se habla referido a la importancia de la delincuencia infantil identificarla en términos de intervención temprana dirigida a los niños que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad es decir imagínense no solo se trata de bueno se pone libertad y se entrega a sus padres pareciera que eso es lo único al contrario creo que encender las alarmas respecto de niños que no necesariamente en esta intervención nos legitimen intervención penal propiamente dicha sino también la posibilidad para esos niños o aun que sean niños que ya han cumplido los 12 años otro tipo de acciones de respuestas socio-institucionales porque de algún modo en la misma convención se establece no solamente la medida de dejudicialización sino también la no judicialización ¿verdad? someterlo a la intervención mucho más formalizada muchas veces reduce las posibilidades de unos efectos propositivos para reencontrarse con un proyecto de vida para el niño niña adolescente en ese sentido el papel de la comunidad de la sociedad de la familia es fundamental y también esa posibilidad de intervención en estos niños que no han alcanzado ese edad mínimo creo que es fundamental la perspectiva sistémica como ya se dice ahí y bueno sin dejar de lado las garantías del juicio imparcial en los diferentes aspectos que sean presupuestos para la intervención que se tenga que dar respecto de cada caso respecto del tipo de delito respecto de su vínculo con otros niños niñas adolescentes o aún en este caso que por cierto estamos al frente de que vaya ocurriendo donde hay un juez que esté juzgando al niño niña adolescente en el contexto también de otros interventores que son adultos creo que ese es un aspecto que de algún modo resalta en lo que está por venir y que entiendo disposiciones normativas que entran ya para nuevos modelos de intervención donde se está incluyendo a jueces de menores junto con otros jueces intervinientes en el sistema de justicia en ámbitos jurisdiccionales y que la determinación por preservar la especialidad siempre estará sin un reto ¿verdad? en ese sentido creo que esas distinciones entre lo que históricamente recuerdo se decía punir o educar como un paradigma de la justicia juvenil creo que también debe de tener presente otras disyuntivas que pueden presentarse máxime ahora que yo creo que están muy presentes y latentes en la realidad práctica de hoy punir o proteger en definitiva hay que aclarar que cualquier intervención implica no abandona la protección en general del niño niña y el reconocimiento de sus derechos y su programa pero que bajo los presupuestos específicos si existe para construir de manera atenuada claro está un nivel de responsabilidad pues de algún modo se puede deducir y se pueden tomar decisiones sin desmedro de sus garantías de impulsión parcial y sus derechos también programativos a nivel sustantivo de tal manera que estos aspectos son un tanto en torno precisamente a circunstancias que no hay que abandonar la perspectiva de los principios rectores como un aspecto a tener en cuenta respecto a los derechos humanos el interés superior del niño la reinserción en familia y en sociedad como aspectos determinantes a considerar en esta intervención especializada que estamos llamados a desarrollar creo que hay aspectos muy orientados también foco determinantes verdad que creo que en la misma praxis institucional se vienen suscitando y creo que es importante también como ya aquí lo tenemos frente la garantía de la independencia y los poderes de los operadores de justicia el fortalecimiento de los sistemas de los servicios de defensa pública son fundamentales creo que con esto yo también comenzaba sea por el juez o las partes procesales la no renuncia a aspectos de una discusión que no deje de ser la jurídica la que haya que hacer prevalecer una discusión de las partes procesales creo que las partes procesales tienen muy valioso la discusión que fiscal o en su caso la defensa puedan plantear en un caso creo que la vigencia del derecho también se construye desde ahí y de algún modo no solamente en los aligatos sino en la investigación en la información que llevan al juez o que suscitan su producción ante el juez es fundamental creo que en términos llanos y quizás yo tratando de concluir había puesto esto por acá en cuanto que del carácter naturalizado cotidianizado de las medidas sustitutivas debemos de superar donde quiera sino la idea de institucionalización es la regla porque típicamente se decide el tutelarismo de algún modo tenemos que trascender a un carácter más normativizado y positivizado de las medidas alternativas donde la privación de libertad debe ser la excepción y no la regla otras reflexiones podrían hacerse pero en definitiva también finalmente quisiera mencionar una que tiene que ver con esta situación de los sucesos creo que los operadores no debemos de dejar pasar acontecimientos situación histórica como como ver yo ver creo que la una perspectiva historiográfica es necesaria creo que si hemos sido formados en el derecho y en las luchas que hay en torno a hacerlo valer o no en una sociedad creo que tenemos día a día y es lo que pasa en todo el país como este se torna entre cumplimiento entre desatención entre omisión entre mala interpretación también en cuanto a decisiones que puedan darse sea administrativas o judiciales en términos también de de no vigencia pese a ser un derecho positivo creo que en ese marco dijéramos creo que el mismo desenvolvimiento de la sociedad y los sistemas de justicia son un laboratorio creo que nada puede estar pasando sin que nosotros formados en el ámbito del derecho podamos estar teniendo una reflexión en torno a cada cosa relacionada al derecho y a los sistemas de justicia en ese sentido pues este mis planteamientos de propuesta en términos de una reflexión pero suscitar medidas alternativas que sean acordes a un marco especializado de la justicia dijéramos relacionada al niño ni adolescente fundamental creo que es un reto que todos los que nos encontramos vinculados a este tema lo hemos escuchado de él o estamos atentos a él creo que debemos de ir asumiendo siempre día a día así que con esa perspectiva luego de dijéramos entender que estamos frente a una necesidad y unas brechas que siempre en toda sociedad y particularmente en El Salvador yo sé nos encontramos en la necesidad de desarrollar mejoras siempre a los sistemas de justicia y en particular a la justicia bueno vayan entonces estas serie de reflexiones que de algún modo muchas veces tengo mucho la tendencia a ir a la profundidad para que de algún modo podamos construir como un edificio desde ciertas bases una reflexión que nos retroalimente y que nos ayude frente a lo que está haciendo la realidad cotidiana en tribunales en los centros de inserción en nuestra sociedad en general así que sean estas las propuestas de reflexión y con la idea que podamos acaso conversar o responder alguna inquietud o escuchar algún comentario de su parte dejaría hasta aquí mi reflexión inicio muchas gracias maestro campo ventura efectivamente fíjese que tenemos una pregunta en el chat actualmente animo a las personas que nos están acompañando a poder hacer las consultas que consideran oportunas por este medio nos preguntan con el régimen de excepción pueden juzgar a un menor de edad aplicando la ley como adulto por algún crimen cometido bien es decir hay una parte que no entiendo sé que puede ocurrir según la inquietud del participante que puede ocurrir en detenciones que se han estado dando y que la sabemos que ha sido parte de lo cotidiano y que se le esté aplicando el derecho de adultos y no el de menores eso es el entendido si ese es el entendido ese es el entendido al menos eso es lo que lo que creo que nos quisieron consultar yo creería que y un poco también lo asumo es que realmente la intervención en niños niñas y adolescentes históricamente hemos tenido aún antes del régimen de excepción intervenciones en ciertos casos donde se le ha tratado como adulto donde inclusive recuerdo por algunos casos de tribunales especializados hace 3-4 años o hace muchos años atrás el hecho de que se investigara una partida de nacimiento para ver si era dijéramos si era conforme a poderle dar validez y pasaban meses un menor de edad que se había presentado esa partida de nacimiento para esos casos y al final lo que había era una duda del juez y mandaba a que se investigara ese documento cuando en realidad de por sí el documento arroja una partida de nacimiento de partida de nacimiento arroja información arroja fe que de algún modo de por sí ya era posible considerar lo menor de edad partiendo de la de que era una partida de nacimiento del propio menor de edad creo que el hecho del régimen de excepción de algún modo nos plantea muchos más casos y muchos más generales muy probablemente sabemos que no es un tema fácil pero evidentemente aún antes del régimen de excepción han habido retos respecto de cómo en la cotidianidad en la comunidad el tratamiento vejatorio verdad no conforme al respecto a sus derechos de niños niñas y adolescentes se nos ha ido dando creo que el momento en el que nos encontramos estamos viendo mucho más casuística y muy probablemente algunos aspectos que hacen dijéramos una serie de situaciones que también son vejatorias creo que hay mucho contraste desde hace desde hace dos años y no solamente en este tiempo del régimen de excepción sino inclusive la circunstancia dijéramos de mayor criminalización de estos grupos en este caso las maras porque muchas veces se confunde que este fenómeno de maras tiene que ver necesariamente con niños niñas y adolescentes muchas veces ha sido típico verlo así aunque ahora tenemos muy claro dijéramos que el aspecto generacional ya hay muchas personas en ese fenómeno dijéramos de grupos de maras que ya son mayores y creo que de algún modo se ha venido escindiendo un poquito esa perspectiva pero de algún modo esa separación de entender niños niñas y adolescentes en situación de maras digamos codificado le llaman alguno o adultos de tal manera que esas distinciones han afectado muchas veces a la justicia juvenil y creo que no nos ha permitido y creo que ha sido uno de los factores que ha limitado el desarrollo adecuado dijéramos de una especialidad que tiene sus bondades un sistema que no ha caminado nunca con todas las ruedas necesarias es que nunca hemos tenido un sistema especializado en el país yo quisiera ser enfático en eso nunca ha tenido las posibilidades de verse probar definitivamente que hay muchas circunstancias de política de política institucional que de algún modo ha sido deuda ¿verdad? pero en definitiva sí yo diría se dan circunstancias en régimen de excepción que creo que nos da mucho más casuística y laboratorio para entender dijéramos la dimensión a la que podemos llegar cuando no se observan las garantías a una a una determinada persona no digamos a un niño niña adolescente ok perfecto también nos preguntan ¿cómo debería de ser el actuar del estado con los adolescentes que están privados de libertad y poseen tatuajes alusivos a las pandillas? ¿qué pasará con ellos? ¿serán juzgados cuando cumplan la condena como menor y seguirán otro proceso como adulto? creo que si vamos en términos de las garantías en definitiva recordemos que hay una responsabilidad por el hecho creo que ese es un aspecto fundamental entiendo dijéramos toda una legislación que ha venido permitiendo habilitando la intervención sobre dijéramos delitos dijéramos relacionados yo diría incluso al agrupamiento relacionado al crimen pero que en definitiva no releva no releva no excluye la obligación dijéramos de una autoridad en este caso digámoslo ya judicial por determinar la responsabilidad conforme a los hechos partiendo de que esos hechos si están vinculados a una organización criminal y que en el marco de esa organización criminal pues el sujeto específicamente y cuya individualización es parte del deber del estado de construir una responsabilidad que habilite la determinación de una culpabilidad pues es dable es decir es necesario el hecho de un presupuesto una garantía de no verse privado sus derechos sin ser oído vencido en juicio por cierto de tal manera que se pruebe creo que ese aspecto dijéramos del tema si bien porque salta siempre en esta discusión yo sé que no es un tema fácil y ustedes me comprenden pero en definitiva si estamos hablando de un mero tatuaje no debe de ser un único aspecto que determine una responsabilidad penal no debería de ser sino porque eso no nos conlleva una responsabilidad por el hecho son los hechos los que van a determinar una actividad criminal de grupo donde esté específicamente individualizado el aporte de esa persona sea un menor de edad sea un mayor de edad o sea un menor de edad perfecto acá nos preguntan qué opinión podría dar al respecto sobre el enfoque que tendrán los juzgados de crimen organizado en el sentido de que si al conocer en conjunto dichos procesos será que estará latente el hecho de la vulneración de los niños niñas y adolescentes bien en ese aspecto creo que este aspecto lleva a una cuestión que de algún modo yo también he identificado como muy importante la perspectiva estratégica de desarrollo y de planificación institucional del órgano judicial se vincula a este tema y de algún modo tiene que ver también con la normativa que está por ponerse en marcha prácticamente creo que a la hora de decidir que un juez o jueza de menores sea el que como garantía juzgue al niño niña o adolescente creo que se ha tomado por lo menos desde ese punto de vista una buena decisión respecto de que sea un juez especializado creo que a partir de ello también en esa misma garantía de un juez especializado pueda distinguir aquellos aspectos de responsabilidad que puedan ser escindidos o separados si bien es cierto esto es una cuestión de constructos de responsabilidad en cierta medida colectiva de hechos de aportes colectivos creo que el nivel de incidencia del niño niña y adolescente en ese conjunto de aspectos debe de ser valorado en la dimensión correcta creo que por lo menos desde mi perspectiva y dejando espacio para algún aspecto criticable que pueda haber de mi perspectiva creo que es importante tener la garantía de un juez o juez especializado y sobremanera con la determinación de un conocimiento sobre un grupo de personas con las cuales creo que el nivel de incidencia el nivel de intervención en la conciencia del niño niña y adolescente puede ser valorado debidamente creo que de algún modo el aporte de los adultos en esa relación con niños y adolescentes está en manos de un juez de menores creo que en esa medida aporta una cuestión que considero puede ser positiva en la medida en que se garantice que el juez o jueza de menores es alguien que comprende y que está llamado a comprender también la lógica de crimen organizado con diferentes aportes con aspectos de dominio del hecho con diferentes análisis que también puedan conllevar la circunstancia de ese grupo que en un momento dado ha utilizado o dijéramos donde ha habido un aporte del niño niña y adolescente en esa actividad criminal de conjunto creo que es una ventaja donde también habrá cierta garantía que ojalá que se concretice también caso por caso insisto en lo que yo he dicho que caso por caso en esas decisiones judiciales del juez o jueza de menores ponga en peso el marco de especialidad que conoce y que también le va a implicar un conocimiento sobre el caso de un juzgamiento individualizado y especializado ok acá nos hacen una pregunta que aunque es básica pero creo yo que es importante que lo que se valore a partir del derecho penal juvenil dice ahí una persona que no tiene ningún tatuaje elusivo algún grupo sino tatuajes artísticos se le puede acusar de agrupaciones ilícitas sin serlo y ser procesado y condenado o que pasará con ellos no en definitivamente y yo como lo dije hace unos minutos un tatuaje relacionado a estos grupos podría ser un indicio verdad pero aún con todo aún tratándose en este caso de de tatuaje artístico en definitiva si eso es lo único en definitiva no debería de ser considerado una situación que indique verdad una situación de pertenencia a grupos evidentemente los riesgos que tenemos en el medio social y las situaciones que se han venido tendiendo verdad por una perspectiva de lo que nosotros le llamamos criminalización verdad que al final se instala en el ideario social el riesgo de cómo aquella persona que esté interviniendo en la calle en un lugar público en un lugar determinado a una persona con un tatuador artístico cómo pueda estar tomando una decisión y las posibilidades que se abren de arbitrariedad en esas consideraciones tan diría yo que se pueden intergiversar verdad qué tanto puede conocer un un policía un soldado o bueno nosotros mismos esa distinción puede darse yo en sabes que distinción entre artístico o no artístico o relacionado a grupos probablemente hay otro tipo de tatuajes que ni siquiera son caerían dentro del artístico puede ser una manía de alguien un guerrero verá tener una figura determinada probablemente no lleva una cuestión de arte ahí y probablemente no tenga que ver con una cuestión de grupos me explico o sea la subjetividad en un ambiente social donde se ha atendido a la criminalización puede dar lugar a tergiversaciones no solamente de los agentes de autoridad que puedan estar interviniendo sino de los mismos ciudadanos o sea nosotros mismos podemos pueden ser muy subjetivos discutibles y aún con eso tener niveles de intervención excesivo puede estar provocándonos como sociedad que creo que es lo que está complicando decisiones que pueden ser de manera arbitraria porque están sueltas a la subjetividad de diferentes personas que también pueden estar haciendo esta intervención entonces se presta mucho a la arbitrariedad en definitiva el contexto en el cual nos encontramos pero en definitiva un tatuaje artístico per se no debería ser una circunstancia para una privación o una detención perfecto bueno maestro realmente agradecerle su participación sobre todo bueno en esta conferencia y en la anterior que también usted le impartió y a todos los demás ponentes que estuvieron en este ciclo de conferencias de ley penal para adolescentes que considero yo que es un tema sumamente actual sumamente importante y que tiene que ver incluso lo conversábamos la otra vez con usted respecto al ámbito transversal que conlleva la ley crecer juntos nacer con cariño todas estas situaciones que tienen repercusión en el área penal así que creo que al menos el objetivo con este ciclo de conferencias se ha logrado que es tener los elementos básicos para poder abordar la parte de la ley penal juvenil de los adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil y pues creo que durante las seis conferencias que partimos de lo más general a lo más particular creo que se llegó a ese objetivo y sobre todo que la comunidad jurídica reflexione como usted bien decía al inicio no es que no lo sepa sino que reflexione sobre esas temáticas que son de vital importancia para pues el quehacer jurídico diario así que todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estas seis conferencias agradecerle su tiempo su espacio de estarse conectando los días miércoles de dos a cuatro y desde ya lanzó la invitación para el ciclo de conferencias en derecho administrativo el ciclo de conferencias en derecho penal ya de personas adultas ya el derecho penal normal llamémoslo de alguna manera y pues también las conferencias en el área transversal de ética transparencia que dentro de poco van a ser anunciadas en nuestras redes sociales así que a nombre del pleno del consejo nacional de la judicatura a nombre del equipo de la escuela de capacitación judicial le damos las gracias a ustedes porque siempre he dicho que sin su participación e incluso de las personas que están viendo esta grabación porque va a quedar alojado en el canal de youtube no tendría razón de ser la escuela de capacitación judicial así que agradeciendo a la comunidad jurídica que se hizo presente ahora tenemos alrededor de 160 participantes así que agradeciéndoles y pues animándolo a seguir actualizándose con el derecho por ahí hay una frase que dice que el que poco estudia derecho se vuelve cada día menos abogado parafraseándolo un poco así que nada maestro agradecerle no sé si usted quisiera algunas palabras de cierre de la actividad por favor si bueno yo reiterar los agradecimientos realmente ha sido de mucha satisfacción el poder estarles acompañando quizá en parte también mi misma estilo dijéramos de ir a las profundidades de algunos aspectos a reflexionar siempre es importante y a veces siempre parto de situaciones de contexto que creo que debemos de tener los ojos creo que el quehacer de la justicia si bien es cierto es elemental e importante la figura del juez o jueza del funcionario judicial creo que es también determinante de todos los interventores a nivel jurídico sea partes procesales sean abogados también creo que el quehacer de la justicia lo hacemos todos y creo que lo importante también en el plano y en el papel que nos corresponda hacer lo mejor posible y creo que la perspectiva por una especialidad debe de conllevar también el deseo de mantenernos al día de cultivar el derecho y de tener una mejor comprensión también de lo que a veces se nos presenta en la realidad cotidiana de los tribunales y de los sistemas de justicia así que yo agradecer también a las autoridades del consejo y de la escuela de capacitación judicial por mantenerme invitando en estos espacios y ha sido muy grato estar con ustedes en dos de las actividades que hemos tenido en torno a estas discusiones perfecto nada más antes de finalizar por ahí me preguntaban de las presentaciones las personas que se inscribieron se las vamos a mandar por correo electrónico algunas personas que ingresaron directamente por el link que pusimos pueden escribirme al correo que está ahí en el chat aguandique arroba cnj punto go punto sb y yo se las proporciono una vez el maestro pues me las mande así que nada agradecerles su tiempo su espacio en estas seis conferencias y pues nos seguimos viendo en este tipo de actividades que está desarrollando el pleno del consejo nacional de la adjudicatoria así que pasen feliz tarde y pues cuídense mucho gracias 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 ¡Gracias!